Mírame, óyeme, escúchame, atiéndeme Para Mori Salsa Mírame, óyeme, escúchame Esa canción para mi niño Power hasta la Unión Americana Es adolescente sin su orquesta Si una vez a ti te amé Hoy ya no te quiero más Tan solo me queda el recuerdo De toda tu falsedad Porque tú me engañaste Al jurar que me querías Mentirosa Eso no era nada O mentiroso Que yo que decías Eran mentiras, solo mentiras Cuando decías que me querías Enamorado como yo estaba En tus palabras yo sí creía Son mentiras, son mentiras Si me besas, si me miras Era Laurita, lo que no bailaba Laurita Eres para mí Mírame, óyeme, escúchame, atiéndeme Las cosas que voy a decirte El amigo Betito Siempre la guardas en ti Si una vez a ti te amé Hoy ya no te quiero más Mi vida muy triste se encuentra La celosa Porque ya tú no estás ¿Quién es la celosa? No te olvides de lo que te dice La cuaca, llévate a la comulco Tu falsedad Estado de México ¡Ah! ¡Ah! Solo mentiras Son mentiras Son mentiras Cuando decías que me querías En tus palabras Hasta por el penito Que hoy no chupó Son mentiras Son mentiras Tuve que olvidarte De mi corazón sacarte Porque todo era mentira Son mentiras Son mentiras Son mentiras Son mentiras Como que decías Como que decías Pura dinamita Pura Si solamente Que hiciste Fue engañarme Ese trombón Venga Que digan las trombletas Porfi Valoa Para Naomi de mi compadre Fabricio Naomi Su hija Pura mentira Para la UDG Chucho Pablo Omus Omus ¿Por qué jurabas? Para manejando las muendas En los cintos del quinto patio En muendas Para mala nya Mi sueño De mágica Poravi Las intírase Una vez Remi Hoy solo Échale papel Échale Al A quien se acuerde Dareli Vengan Venga Vengan Venga El Para Naomi y Estrejita Y los niños poder Saber Vaya que rico Soy ciponero de corazón Mariamita Que bonito suete Son mentiras Porque jurabas que tú me amabas Era tan solo nada Son mentiras Son mentiras Mi sueño de amor se convirtió en agonía Limento de tus mentiras Son mentiras Si una vez a ti llamé Hoy solo quedé Vámonos a casa señores La princesita simonera Es adolescente Y su orquesta Solo mentiras tú tienes Para mí Si era puro era Para la Montalvo Porque Se le salió el corazón a la Montalvo Solo mentiras tú tienes Solo mentiras tú tienes Para mí Porque todo era nada Y mi niña Gabi de Culturas Que está enamorada Era mentira Solo mentiras tú tienes Para mí Yo solo el capone de la mafia Yo soy el capone de la mafia Yo soy el capone de la mafia ¡Gracias! Ya lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de arrayas, pasaremos de la magia, nos bañaremos en la playa. Saludos para Amada y el Chiva de la Teparcates, para los cabecitas 7, ya nos vamos hombres, estamos en la recta final, esto se está acabando. Amada y el Chiva de la Teparcates, para los cabecitos 7, ya nos vamos hombres, vamos juntos, vamos juntos. ¡Muchas gracias! Tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos hasta el caja, quiero ponerme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta el caja, quiero ponerme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Muchas gracias corazón por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad Me supiste comprender y me llenaste de amor Por eso te querré, aunque lo nuestro acabó Pido a Dios que no sufras un tormento Gracias amor por los bellos momentos Y quiera Dios que se cumpla en tus sueños Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz Gracias amor y aunque se pase el tiempo Vivirá para siempre el recuerdo Gracias amor por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Que en tu senda encuentres a alguien que te sepa querer Para mi amor la princesa y la preciosa Arevia Allá en la nueva Tu buen corazón Dame caldo el socio Y tendrás en mí siempre un buen amigo Aquí estoy Y por siempre puedes tú Contar conmigo Gracias amor por los bellos momentos Para mi güero simbolero A huevo, güero Tus sueños ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y aunque sé que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz La güera Laura Y aunque se pase el tiempo Vivirá Para siempre el recuerdo ¿Cómo se llama? Gracias amor por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Los hermanos sin amita Esta noche ven a ser Querido otro amor Querido otro amor Gracias mi amor por los bellos momentos Triste y cruel realidad ¿Qué puedo hacer si este amor ha llegado a tu final? Gracias mi amor por los bellos momentos Juntos compartimos Pinche de grito de la zarza Señora tu vida Bárbaro De rumbo Gracias mi amor por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos Que llevaré por siempre en mi mente Yuka Que eso es Quince elita A huevo A huevo Bueno nos vemos Saludos Número Dios de octubre Con la gente de la belleza y noza Para el metal que está Gracias mi amor, por los bellos momentos Que nadie acuerde contigo Buen corazón, gracias mi amor Por los bellos momentos Si no fui yo el dueño de tu amor Que seas feliz como lo fui contigo A la Gaby de Cultura sin sabor en Charras Allá en Prado, CKT y Charras A la Gaby de Cultura sin sabor en Charras A la Gaby de Cultura sin sabor en Charras A la Gaby de Cultura sin sabor en Charras Gracias mi amor, por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos Que llevaré por siempre Tú no entiendes Fabricio Ahí A la Gaby de Cultura sin sabor en Charras A la Gaby de Cultura sin sabor en Charras Gracias mi amor, por los bellos momentos ¿Cómo podré olvidarte? Si le diste a mi amor, por los bellos momentos Si le diste a mi vida, calor, ternura y pasión Gracias mi amor, por los bellos momentos Si no fui yo, si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz como lo fui contigo Puro niño power Ay, ay, ay Gracias amor Qué momentos Chulos momentos Sí señor Ya los vamos jóvenes Te salgo a buscar Y no te puedo encontrar Y a tus amigas Y a tus amigas Me han dicho por qué Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Qué poca madre Llegando a la fiesta Yo hoy te tengo que olvidar Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regresame el retrato Los hermanos Dinamita Puro simbolet de corazón Puro Dinamita Pá, pá, pá Chá, chá, chá ¡Cállate! Los hermanos Dinamita Lo siento Es tarde Para los cabecitas Sientes de dulces Y sencillas El retrato Se acabó Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Hija de la fiesta Hija de todas Yo no quiero Hoy te tengo que olvidar Los de la cabecita Siete Que querías Que no era fácil poderme olvidar Dulce Regresa El retrato Se acabó Es el final Es el final De nuestro amor Nos vemos en jueves En el Salón Caribe Viernes Es el final Olímpico Sábado San Pedro Chinconcua Domingo Guajimal Para todo gratis ¡Gracias!